Bienvenidos a el podcast Ciencia para Tontos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha llamado la atención del público general. Debido a la polémica que ha causado este tema, ha llamado la atención de tantas masas que nos hicimos la tarea y la obligación de querer llamar a un experto en la materia. Así que con ustedes el licenciado en Biología, Bayron Méndez. ¿Qué tal Anthony? Estoy bastante emocionado de compartir este tema tan polémico hoy en día con esta comunidad del podcast y con vos. Y pues espero darme a entender a lo largo de este podcast, ¿no? Para que pues extender el conocimiento acerca de esta famosa técnica de edición genómica que está sonando mucho en el área científica y médica hoy en día. Sí, para que todos estemos en contexto acerca de la edición genómica. Esto de la edición genómica son conjuntos de técnicas biómicas que se pueden utilizar para modificar genomas. Esto quiere decir que con ciertas técnicas biogenéticas es posible modificar las características de un organismo. ¿Está bien, correcto? Así es, básicamente eso es, ¿no? De hecho, los investigadores han sido capaces de modificar genomas de muchos organismos y de algunos mamíferos desde hace ya muchas décadas, inclusive sin mucha tecnología. Ahora imagínate con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, sí, me imagino. Pero antes de entrar así a la arena, a la yugular, cuéntame acerca de tu persona, o sea, ¿qué eres ahorita? Pues mira, por el momento tengo una licenciatura en Biología General y pues estoy estudiando ahorita una maestría en Biología Molecular y Modificación Genómica en la Universidad Estatal de España, ¿no? Y pues ha sido bastante interesante adentrarme mucho en lo que es la edición genómica y desde que empecé a estudiar Biología me gustaba mucho lo que es la genética y modificación de algunas cosas simples, artificialmente como naturalmente, evolutivamente, etcétera, ¿no? Todo tiene que ver con la codificación genética hoy en día, pues prácticamente nosotros somos enteros, un código genético diferente de cada otro, para cada cosa y algo así igual. Entonces, pues poder modificar esto para un beneficio, pues me ha llamado mucha atención y pues por eso por el momento estoy estudiando estas dos maestrías para poder volverme un poco más profesional en el área, ¿no? Sí, sí. Pero dime, ¿cómo ha sido posible todo esto? ¿Cómo hemos llevado tantas retos? Pues mira, la mayoría de esas modificaciones, básicamente, para que entienda todos nuestros videntes, ¿verdad?, de este podcast, consiste en la eliminación o sustitución de porciones extensas o cortas de un gen, ¿verdad? O sea, yo vengo, quito algo que no sirve del gen y sustituyo con otra parte que sí pueda beneficiar en general al organismo, ¿no? Y los avances científicos recientes, pues permiten la introducción y corrección de variantes, de inclusive un hiponucleótido, ¿verdad? Sí, sí. Como es de conocimiento general, todo a lo largo del tiempo va cambiando, va evolucionando. Y pues, como ya te diste cuenta por el nombre del podcast, este fue un podcast hecho para gente como yo, que no sabemos decir que nada acepta el tema, ¿verdad? Bueno, más, sin embargo, nos interesa todo lo que tiene que ver con esto. Así que, dime, ¿cuál dirías que es la técnica de edición genética más popular hoy en día? Pues, en comparación a las que habían anteriormente y a cómo está la tecnología hoy en día, pues, la más popular suele denominarse, pues, la edición genética mediante la proteína 9. Que está asociada a repeticiones palindrómicas, que son cortas y agrupadas y también, pues, interespaciadas entre ellas mismas. Y, pues, en inglés la puedes encontrar esta técnica como, bueno, las siglas, ¿verdad? En inglés, como CRISP-Cas9. Esta sería la técnica más popular de hoy en día. Pero, si es un tema tan confuso, usa tantos tecnicismos, es casi que tan rebuscado toda la información, ¿a qué crees que se debe tanta popularidad? Pues, mira, la popularidad de esta técnica que está sonando hoy en día en el área científica de la edición génica es porque, porque en comparación a las que han habido anteriormente, es mucho más fácil introducir variantes de nucleótidos en una modificación génica con esta técnica, ¿verdad? Y, pues, además, de manera popular es conocido como el corta y pega genético, ¿no? Entonces, te puedes imaginar lo fácil que es ahora modificar y editar el ADN de cualquier organismo, ¿no? No solo es de cortar y pegar otro pedazo, como te decía anteriormente, ¿no? Es tan fácil hoy en día. Sí. ¿Cuál es, de esta conferencia, alguno de los beneficios de esta, de la edición genómica? Pues, mira, la aplicación y beneficios de la edición genómica, pues, es muy amplia y se puede aplicar en una infinidad de ramas. La investigación básica y preclínica es una de las más fuertes. También hay la terapia génica, estimular el desarrollo tecnológico en cuestión de aplicaciones terapéuticas, específicamente, si quieres hacerlo así, en células somáticas de adultos, ¿no? También puede ser el mejoramiento general del individuo, por extensión, pues, el de la propia especie humana, ¿verdad? En general. Se podría, pues, eliminar, inclusive, genes que causan enfermedades o enfermedades congénitas, ¿no? Como el Huntington, inclusive, pues, modificar el famoso cáncer, ¿no? Y eliminarlo totalmente para que no sea heredable y eliminarlo y erradicarlo totalmente en nuestras vidas. Eso te hablo en el área, pues, médica científica, ¿no? Pero se puede aplicar en muchas otras cosas más. Eso es interesante, ¿verdad? Más largo que un tema que da para hablar y hablar y hablar y no es un buen tema. Para terminar con esto, es que que yo leí que no hay beneficios para las especies humanas, sino también para los animales, ya que se pueden salvar especies con el individuo de extensión. Es decir, que la misma tecnología que es utilizada para los tiempos humanos también puede ser utilizada con animales. Pero eso será para el todavía. Gracias por tu tiempo, bueno. Conocemos tu agenda. Conoce tu gusto, güey. Es súper saturada. Entonces, algunas palabras para los oyentes del podcast Ciencia para Tontos. Sí, sí, claro, pues, para mí fue un placer, ¿no? Exponer este corto podcast acerca de la edición génica y espero, pues, haya quedado algo de curiosidad para que sigan investigando acerca de esto, que, pues, es bastante interesante y, pues, agradezco mucho. Claro, agradezco. Pues, nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.